Y seguimos con más detrás del deporte, conociendo historias que hay y ustedes también se pueden sumar a las redes sociales, compartir, revivir también lo que venimos contando a lo largo y ancho de este programa y cada uno de los fines de semana que revivimos en definitiva lo que hay detrás del deporte. Y una de las historias que sin dudas nos ha llamado mucho la atención es la de los jugadores que también hacen otra cosa, es decir, son profesionales en el juego, en la pelota, con lo que gira todos los días, pero a su vez también tienen la pasión puesta en otros espacios, puede ser en el arte o también en la música. Y vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro programa a Lautaro Montoya, que él juega en Estudiantes de Buenos Aires, ha hecho las inferiores en San Lorenzo, tuvo la posibilidad también de estar en Chacarita, pero que también tiene como algo más allá del deporte. Y te damos la bienvenida, Lautaro, ¿cómo estás? Un placer que estés junto a nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todavía muero, la verdad que nos ha llamado mucho la atención tu historia y la queríamos contar y llevarle a la casa de toda la gente que nos está viendo. Pero primero, ¿cómo empezaste el fútbol? Con la pelota, con la redonda, vos sos de Villa Ballester, pero ¿cómo te metiste con la pelota? Arranqué en un club de barrio, el club Ido en Ballester, y después ya me fui formando en San Lorenzo y arranqué todo ahí en San Lorenzo, todas inferiores. Claro, qué bien. Mirá, con las inferiores, ¿y siempre te gustó el fútbol o cómo fue eso? Sí, sí, por lo general sí, todavía me sigue gustando, espero que me guste hasta el largo rato, pero bueno, después hago otras cosas, por ejemplo la música, me gusta. Mirá, qué bueno. Bueno, queríamos justamente conocer ese perfil, porque muchos conocen, han visto tus goles por Copa Argentina, también con la camiseta de estudiantes de Buenos Aires, pero la música, en tus redes sociales subís videos tocando la guitarra, ¿cuándo y desde qué momento la agarraste y empezaste a conocer también tu pasión por la música? La agarré, fui a estudiar a una academia, más o menos a los 14, 15, estuve dos años, y después dejé por un tema que me aburrí, y últimamente hace dos años que la vengo agarrando de vuelta, practicando y aprendiendo un poco más. ¿Y siempre, qué queso, siempre era guitarra o has cambiado de instrumentos? No, no, siempre era guitarra. Acá en mi familia mi viejo toca, mi hermano tocaba el piano, así que somos músicos. Ah, mirá, viene de familia entonces, ¿no? No fue casualidad lo que estamos viendo también, esta imagen en pantalla de tu amor por la guitarra, ¿y cómo es el asunto con tu familia? Digo, ¿tiene una casa llena de instrumentos o cómo es? Hay instrumentos, pero por ahí no tocamos todos. Somos de ahí de pasar el rato, de reírnos, pero solo tocamos la guitarra, mi viejo y yo, y después nada, nos divertimos. Nos solemos tener un bombo, una armónica, una pandereta, pero nada. Ahora, a todos les gusta la música en tu familia, pero el fútbol, la redonda, ¿cómo es? ¿O solo te bancan por lo que haces y por qué te dedicas profesionalmente a la pelota? No, en mi familia la verdad que me quieren ver contento con lo que hagan. Obviamente siempre fue el fútbol por ahí una prioridad, pero porque yo lo manejé así. Y en los ratos libres, cuando pueda, está la música, que en realidad está siempre. Desde que me levanta hasta que me acuerde. Y está muy vinculada, ¿no? La música con el fútbol y lo pienso. Desde una hinchada que, bueno, canta y toma alguna música de rock o de cualquier estilo, y para incentivarlos ustedes adentro de la cancha, como así también en los vestuarios, ¿cómo ves ese vínculo entre la música y el fútbol? No, y sí, como vos decís, está hasta la hinchada. Obviamente no todos tienen el mismo gusto de música. Por ahí en el vestuario hay que, vamos variando, en estudiantes variamos, tenemos un poco de cumbia, un poco de rock, pero vamos variando. Bueno, las próximas preguntas van a ser vinculadas a qué es lo que tocas en tu casa o con el resto de los jugadores. Pero este entrenamiento en cuarentena, ¿cómo lo estás llevando a cabo? Porque me imagino que debe ser difícil esto que estás contando, en definitiva, de juntarte con los chicos, volver a entrenar, estudiante de Buenos Aires, que está en la segunda categoría del fútbol argentino, que todavía está en todo ese proceso. Pero digo, ¿cómo lo llevas a cabo en tu casa? La verdad que lo llevé bien. Obviamente que costó, pero sí, costó. Yo tengo a mi hermano, así que también eso era un punto a favor para el tema de no caer. Nos levantábamos entre los dos y entrenábamos juntos. Pero no fue fácil. Yo la verdad le puse muchas ganas, pero bueno, hubo días que la incertidumbre te caía abajo. ¿Y la guitarra te ayudaba a esa certidumbre pasarla con un poquito de largo? Sí, sí, me quedaba un rato largo hasta la noche tocando. Y estas reuniones que han hecho en toda esta larga cuarentena, ¿apareció la guitarra en algún momento o no? No, no, no. Con el club no. No, nada. No, muy serio. Me imagino. Bueno, ahora sí, me gustaría ya conocer más cómo es en el vestuario, llevas la guitarra. ¿Cómo es esto con el resto de los chicos? Últimamente a las concentraciones la llevaba. Había compañeros también que estaban aprendiendo y la llevaban, así que era mutuo, era divertido. No es que yo solo la llevaba. Después teníamos el entrenador de arqueros que tiene una banda, o sea, la tiene atada. Y nada, lo escuchábamos a él más que nada. Ahora es el mejor, el entrenador arquero. ¿Quién era el docente como en ese equipo vinculado a la música? Sí, el entrenador de arquero, sí. ¿Y vos? Ahí le dabas una mano, decías cómo es un doce, cómo es una corte. Y yo por eso lo acompañaba, trataba de mirarlo nomás y aprender. Lo dejaba. Qué bien. Y me gustaría... Opa, acabas todo. Y esto, bueno, este programa, por supuesto, como bien te comentaba, es de deporte, pero siempre preguntamos lo que hay detrás del deporte. Y algunos goles que vamos a empezar a mostrar, por ejemplo, los estudiantes de Buenos Aires, que vos siempre, bueno, hoy en día estás como vistiendo esa camiseta. Pero, por ejemplo, vamos a poner... Ahora estamos observando cuando, bueno, llegabas al club, también uno, bueno, de los laterales, vos que jugás por la banda. Pero este gol que estamos viendo en pantalla, ¿con qué música lo acompañarías? Ese, uno bien arriba de los redondos, por ahí. ¿De los redondos? Bueno, mirá. ¿Golazo o no? Sí, no lo podías creer. ¿No lo podías creer? Ahí está, entonces, este gol. Ahora vamos a ver el siguiente, pero me encantó, me encantó. ¿Cómo vinculaste, en este caso, un gol? Zurdazo, pero la verdad, con la calidad que le diste, claramente, no sé si serás, después te voy a preguntar, mejor con la música o con la pelota, pero con la pelota sos bueno, seguro. Y con este... ¿Qué música le pondrías? ¿O qué canción? Y un... Un petal de divididos. Ah, mirá, mirá, bueno, ¿eh? Mirá qué bien, me encanta. ¿Por qué? Este tuvo una calidad increíble, ¿eh? Te amabaste a uno. No, no sé, se me ocurrió ese. No, no, no. Buenicio. Bueno, me encantan estos dos goles que queríamos mostrar que hiciste. Ya le pusiste tu música y ahora te queremos escuchar. Porque, claro, estamos hablando mucho de música, pero la gente dirá, bueno, muestra tanto en redes sociales, queremos verte acá, en nuestro programa, en Detrás del Deporte. ¿Tenés la guitarra por ahí? Tengo, tengo. A ver. Por ahí a mano. Bueno, ¿qué tenés más cerca generalmente, la guitarra o la pelota? En casa la guitarra. Ah, bueno, bueno. Y después en la cancha, la pelota. Bueno, ¿cuál nos vas a regalar? Un cachito, un poquito, lo que vos tengas ganas para compartir con la gente. Una de dividido, toca el B. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces, todo tuyo. Detrás del deporte, ¿saben lo que hay? Música y canciones. Y esto es lo que nos regala Lautaro Montoya. Todo tuyo. A ver, a ver cómo sale. A ver. Nervioso, la primera vez esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que el velo pide a encaminar. Dos de cristal en la bolsa. Más rápido que un rayo. Un uno en niñaturas de ristaz de rojo. Más rápido que un rayo de rock nacional. Más rápido que un rayo de rock nacional. Más rápido que un rayo de rock nacional. Me gusta mucho. Más rápido que un rayo de rock nacional. Más rápido que un rayo de rock nacional. Más rápido que un rayo de rock nacional. porque siempre, a ver, nosotros nos preguntamos qué es lo que hay detrás del deporte y evidentemente por lo que vos nos has sincerado está la familia, está la música y realmente está muy bueno así que un placer que hayas hablado con nosotros Un placer estar hablando con ustedes, gracias Dale, abrazo grande Ahí pasaba entonces Lautaro Montoya ¿Ya vieron cómo nos regaló? ¿Cómo le puso música a sus goles? ¿Y cómo a su música en algún momento la va a empujar y va a meter algún gol? Puede ser para estudiantes de Buenos Aires cuando vuelva a San Lorenzo o en definitiva cuando retorne la pelota y su deporte que es el fútbol realmente lo haga valer muchísimo Nosotros nos vamos a una tanda y seguiremos conociendo qué hay detrás del deporte en la vida de sus protagonistas Ya venimos